Más que nutrición, digerimos la ciencia para llevarla a la práctica. ¿Quieres cuestionar y entender la ciencia para llevarla a la práctica y así mejorar el rendimiento y la salud de atletas, personas activas y población general? Acompáñanos en este viaje de compartir información, donde estaremos conversando sobre nutrición, deporte y salud. Somos Paola y Andrea, dos nutricionistas y además corredoras que comparten la misma pasión, la necesidad de divulgar información veraz, actual y práctica. Aquí hablaremos nosotras y también invitaremos a expertos en diferentes áreas relacionadas al deporte y bienestar para crecer y aprender. Bienvenidos a nuestro podcast, Más que nutrición. Hola a todos, bienvenidos a un episodio de Más que nutrición, donde vamos a estar conversando con Karina Gavini. Bueno, es una colega argentina con muchísima experiencia, creo que más de 20 años de experiencia en fútbol. Y bueno, que por supuesto, Paola y Jehová, te admiramos muchísimo y estamos agradecidas de que hayas aceptado nuestra invitación y estés con nosotras conversando de este tema tan chévere y tan bueno y tan interesante que es la nutrición y las lesiones. ¿Cómo estás Karina? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad es un honor. Estoy muy contenta y ansiosa, con respecto y expectante, para charlar con ustedes de este tema que también me apasiona un montón. Yo creo que la nutrición deportiva ha crecido en estos últimos 10 años y eso nos ha permitido, desde cada uno de sus lugares de trabajo, crecer y actualizarse, más en estos tiempos de pandemia que estamos teniendo. Y bueno, contenta de estar con ustedes para poder hablar de este tema tan interesante. Gracias Karina. Bueno, primero que nada, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Karina Gavini? ¿A qué te dedicas actualmente? Bueno, yo soy licenciada en nutrición, sí, entré en el camino de la nutrición deportiva hace 20 años casualmente, parece que este año cumplía ya 21 años. Empecé un poco de la mano de Francis Hallway en este camino, desde la especialización en la nutrición deportiva y la antropometría. Desde hace, bueno, estuve, mi especialización de base generalmente es en el fútbol, más allá que también he estado en deportes amateurs, básicamente también en el club en el cual estoy, que es Boca Juniors. Y ahora formo parte del área de nutrición, sí, en el fútbol profesional, tanto femenino como masculino, amateur, sí, y los deportes que recién te estaba diciendo. Excelente, bueno, imagínate, con haber estado, como estar con tanto tiempo en un equipo tan importante en Latinoamérica y en el mundo como es el Boca Juniors, pues la verdad que, pues sí, una vez más es un honor que estés acá con nosotros y, bueno, compartas un poco de tu experiencia que una parte, imagínate, 20 años habrás visto de todo y has visto cómo va evolucionando. Y, bueno, pues sí, vamos a hablar del tema de las lesiones y sabemos que, bueno, sobre todo en deportes de equipo, es una de las causas más frecuentes por la cual un atleta, un jugador, pues deja de entrenar o no está disponible para un partido o para una competencia, pero para poner como en contexto a nuestros oyentes, ¿cómo podrías tú, de cierto modo, definir qué es una lesión, ¿no? Como por darle comienzo al tema. Bueno, para hablar de lesiones, o sea, yo lo que pondría es como tener varios escenarios para poder explicarlo. Generalmente uno habla de una, de la lesión como un daño, que esto puede pasar a través de diferentes tipos de causa. Vos vas a poder encontrarte una lesión, también puede ser por un golpe, por algo traumático, o también algo muscular o algo tendinoso. Y esto generalmente, para entenderlo, cuando uno realiza actividad física, ¿sí? Necesita tener, obviamente se producen determinadas adaptaciones, y si esa adaptación no es del todo correcta, ¿sí? Y eso se empieza a producir, o sea, el cuerpo empieza a producir determinadas respuestas inflamatorias, y se empiezan a producir microtraumatismos. A partir de ese microtraumatismo o esa respuesta, ¿sí? Que en esta adaptación que no es tan idánea y no es tan adecuada, el cuerpo, obviamente, empieza a sufrir, y puede tener respuestas a nivel muscular, que puede ser cadenas, por ejemplo, en un desgarro, o a nivel articular, o a nivel, digamos, óseo, en una fractura, en una microfractura, ¿sí? O, particularmente, estudiar, digamos, de alguna manera a mi deportista, y de esta manera empezar a actuar, ¿sí? En pos de esa prevención, o en esa lesión, cuando esta se presenta. También es importante, bueno, obviamente, que cuando hablamos de determinados deportes, cada nutricionista, o en el que está en un equipo de trabajo, se va a encontrar que hay determinadas lesiones que son como más comunes, ¿sí? A este tipo, a un determinado tipo de deporte, por eso es importante que cada uno, o sea, cuando uno está en un equipo de trabajo, vaya conociendo la calidad de su, o cómo es su deporte, cuáles son las reglas, en qué, cuáles son, cómo es su entrenamiento, cómo es su desgaste, entonces uno va monitoreando. Yo creo que también el concepto de la lesión, con respecto a nuestra área, a la cuestión nutricional, también fue modificándose, visto en esto que yo les hablo de nuestro papel y nuestra intervención, ustedes recuerdan que generalmente era como cuando recibíamos al deportista lesional, era el final de la situación, quizás cuando volvía, ¿sí? O tenía que retornar, digamos, a cómo se llama el juego, a la práctica deportiva, o a su recuperación, y creo que ahora esto fue modificándose, y particularmente empezamos con otro camino desde el principio, ¿sí? No solamente con cuestiones preventivas, sino que no llegar cuando ya está todo, digamos, ya está todo realizado el daño, sino que preventivo, o sea, ¿qué se puede hacer antes? Preventiva, vieron que el antes, el durante y el después siempre está a lo largo de nuestra intervención todo el tiempo, entonces en la lesión, ¿qué se puede hacer antes con respecto a la prevención? ¿Qué se puede hacer durante? Inclusive puede pasar, digamos, vos podés tener una lesión en donde una cosa muy puntual que se produce es el cese, o esa interrupción de la actividad, porque tu deportista en ese momento quizás no va a entrenar como siempre, o lo vas a tener totalmente parado, y no va a poder competir, entonces hay un montón de situaciones a nivel nutricional que se van a presentar, y yo creo que es muy rico de poder hacer, ¿sí? Más allá de que tenemos mucha bibliografía, hay cosas que se siguen estudiando y que todavía no están, digamos, probadas científicamente, pero creo que estamos en el camino, ¿sí? De determinadas cosas que quizás antes eran como cuando, o sea, que no se sabían qué hacer. Vieron que ahora quizás la palabra protocolo, la palabra intervención es como que está un poco más ordenada, entonces de acuerdo a eso, decís, bueno, mira, a mí en esta situación me pasó, bueno, tengo un desgarro, me pasa esto. Tengo un problema, ¿cómo se llama? Una ruptura ósea, una fractura, o un problema tendinoso, o una cirugía, ¿sí? Generalmente donde el trabajo, inclusive chicas interdisciplinaria es fundamental, como se llama, sobre todo cuando, bueno, en mi caso tengo la posibilidad de poder hacerlo, y retroalimentarnos también con este trabajo en equipo y acompañar en este proceso al deportista. Sí, sin duda yo creo que trabajar en equipo marca la diferencia, y no es que uno vaya a estar haciendo el trabajo de otro, pero sí después dar apoyo en esa área, aunque no sea nuestra área per se, ¿no? ¿Cuáles serían los tipos de lesión, Karina? Y cómo es un poco, si nos puedes contar un poco, el proceso proinflamatorio cuando ya ocurre esta lesión. Bueno, en realidad, por lo general nosotros tenemos dos fases. En esas fases, o sea, una primera fase, donde inclusive está después de que se produce esa lesión, se dividen, digamos, en tres procesos que están bien marcados, pero no es que uno está separado del otro, sino que van interactuando, que es la primera etapa de recuperación y de curación, ¿sí? Cuando se produce ese proceso en principio, la primera parte es el proceso inflamatorio, que puede haber dolor, que puede haber un hematoma, que puede haber una ruptura, en donde es la primera etapa, generalmente hablan de entre el primer, o sea, que dura entre cuatro y siete días, ¿sí? O sea, desde que se produce la lesión hasta, digamos, la primera semana. Luego la proliferación, donde se va a empezar, ¿sí? A producir ese tejido nuevo, se empieza a regenerar, se empieza a cicatrizar, ¿sí? Hay un montón de adaptaciones. Y la tercera parte, donde se produce la remodelación de ese tejido, donde el tejido se empieza a recuperar sobre todo esa función. Entonces, ese proceso quizás puede durar, digamos, un poco tiempo, se puede, ¿sí? De alguna manera alargar, sobre todo porque es importante, ¿sí? El trabajo, lo que yo les decía, ¿qué hace ese deportista, sí? Y de alguna manera, si tiene y usa esas herramientas en forma adecuada para poder llegar a la segunda fase, que es la de rehabilitación, ¿sí? Y el regreso es esa actividad física, ¿sí? Que de acuerdo a eso, quizás vos tenés una primera parte, no sé, por ejemplo, en una cirugía. Quizás los dos primeros meses o el primer mes, inclusive, está también esto. Ustedes recuerden que el concepto de rehabilitación activa, ¿sí? De rehabilitación también fue cambiando. Porque al principio era como que estaba inmóvil, inmóvil, o sea, no sé. Y ahora empieza el concepto de esa rehabilitación activa, donde inclusive, una vez que empecemos a trabajar, bueno, de ver los macronutrientes, el gasto calórico y todo eso, o sea, se está modificado, pero no quiere decir que no está gastando energía. Entonces, en ese punto, la nutricionista también va hirviendo, yo siempre digo, en un tiro hay una floja, cómo interviene, cómo interactúa, qué proceso empático tiene con el deportista, porque la verdad que a veces no la está pasando tan bien el deportista, porque la verdad que para él es un impacto sobre ese bar este proceso de, bueno, obviamente se está recuperando, y va con subidas y bajadas, estados de ánimo, acompañar el proceso, digamos el papel también del psicólogo es importante, o cómo impacta esto de que, bueno, que a veces la verdad no se quiere cuidar tanto, y explicarle la importancia de esa recuperación y esa rehabilitación. Yo a veces hablo de que tienen que volver como al 120% para estar seguro, esa transición de la vuelta al campo, y los miedos sobre todo cuando vienen de una cirugía, o de ese miedo de poder lastimarse, de tener una recidiva, o sea, todos esos procesos para de alguna manera darle seguridad energética, yo le digo, que estés seguro que tengas resto, y que esa rehabilitación sin recuperación sea al 100%. Dentro de estas lesiones que ustedes me estaban preguntando recién, un poco vamos a encontrar, digamos, las musculares, que puede estar desde una distensión, desde un desgarro, de los diferentes tipos de grado, que eso también nos permitió en el trabajo, en el contacto con los médicos, ver, o sea, los diferentes tipos de clasificaciones o con qué, digamos, patologías o lesiones nos íbamos a encontrar, los diferentes tiempos de recuperación, esos tiempos de recuperación, ¿sí? Como pueden ser, digamos, distintos de acuerdo a la clínica del deportista, los diferentes tipos de pruebas que se van haciendo, vieron esas pruebas funcionales, ¿sí? Que tienen que ver con, digamos, con el deportista, si tiene la alta médica, si tiene la alta kinésica, ¿sí? Entonces, en ese punto, empezar a, lo que vos me decías, es un poco de trabajar con los ginesiólogos y saber un poco del otro, lo que hace el trabajo del otro y que ellos también, ¿sí? Que inclusive cuando hay algo que les llame la atención, porque están en mucho contacto con el, ¿cómo se llama? con el deportista y te va diciendo, mirá, la verdad, mirá, que no se está sintiendo bien, o no hace tanto lo que vos le dijiste, o la verdad, no, hay que ir por el otro lado, entonces uno, en este trabajo interdisciplinario, la verdad que, como se llama, actúa un montón. Después de la cuestión de las fracturas, o el tema ocio, que quizás, bueno, si va con yeso, si va sin yeso, o tiene una, u otra, ¿cómo se llama? Otro tipo de tratamiento, si está totalmente inmovilizado, si vas para el reposo, ¿sí? El tema del, bueno, en fútbol también tenés que ir viendo, no solamente que, o sea, si tiene algún tipo de esguince de rodilla, o un esguince de tobillo, vieron que quizás el tobillo es un poco más, es una articulación un poco más fiel, o un poco más dura, entonces en ese punto también va manejando, inclusive hasta el umbral del dolor, ¿sí? De ese deportista, entonces va viendo, bueno, los diferentes tipos de, inclusive, de kinesiología o de tratamiento, ¿sí? Que también, o sea, si son un aparato, si vieron que les ponen un drenaje, los diferentes tipos de máquinas, no sé, la rehabilitación en agua, las máquinas isocinéticas, o sea, uno va viendo de acuerdo a eso, o al timing, ¿sí? Si va a hacer una rehabilitación en la mañana, si va a hacer una rehabilitación en la tarde, y la vuelta al campo, que eso cuando uno vuelve al campo parece, bueno, es el gran motivo muchas veces, y el gran motor, ¿sí? Para esto de decir, bueno, cuando vuelve al campo, cuando, mira, hoy empecé a trotar, empecé a hacer esto, o el trabajo de, digamos, de empezar a recuperar esa funcionalidad que yo les decía, que es muchas veces, digamos, los daños colaterales que tiene esto, o sea, el hecho de la pérdida de masa muscular o la atrofia muscular, el tema del manejo del peso, el hecho de que, bueno, tenga un sistema inmune, digamos, fortalecido, el tema de que no suba tanto de tejido adiposo, porque, ¿qué pasaba? Cuando yo les decía, y volviendo a lo que les decía antes, cuando llegaba la nutricionista en un primer momento, generalmente llevaba, no habla del concepto, habla del concepto de que llevaba, o sea, su mochila totalmente cargada. Entonces, en ese lastre, ¿sí? Era como que voy a decir, por un lado tiene que ir a campo, trabajar la última parte de su, digamos, de su recuperación y su rehabilitación, y sin embargo yo lo tengo que hacer, digamos, hacer un plan alimentario para que pueda sacarse ese lastre y bajar de peso. O por el contrario, viene con una situación de no tener fuerza, de no tener masa muscular, o sea, ir viendo que lo importante, esto, de hacer esa prevención, o ese, o sea, acompañarlo en ese camino para que salga lo más fortalecido posible, ¿sí? Mira, Karina, cuando hablabas pensaba que, o sea, las relaciones como más, o sea, después de que un jugador está lesionado y uno pasa tanto tiempo con esa persona, lo único bueno que deja esas lesiones que quedan como relaciones fortalecidas entre el nutricionista y el jugador, y entonces después como, no sé, como que confían más o te buscan más para dar otra cosa, creo que es lo único bueno que deja. O sea, me parece que con los jugadores que han tenido que pasar cierto tiempo lesionados, he hecho unas relaciones un poco más fuertes con los que no, o sea, en comparación con los que no han pasado por un proceso de repente largo, ¿no?, que hay con el nutricionista. Entonces, bueno, es también una oportunidad de dar educación nutricional desde todos los puntos de vista, ya que te están escuchando. Sí, no solamente eso, pero el gran impacto es que también cambian los conceptos desde el punto de vista de como gente de saludo dentro del, vieron el equipo detrás del equipo, que a veces la nutricionista no es la única que viste que ves como la mala de la película todo el tiempo, de controlar el peso, de ser de alguna manera viendo el hecho del manejo de los famosos permitidos, o el hecho de manejar las porciones. Entonces, cuando vos vas viendo que los vas ayudando y que vas haciendo tu trabajo desde otro lugar, está esa confianza que vos te estás manifestando, estás viendo que inclusive hay una seguridad con respecto a lo que vos le das, y que esa confianza le das para que de alguna manera mejore su rendimiento, para que no te quede, digamos, a mitad de camino con respecto a un partido, o le das una apoyatura desde el punto de vista de, digamos, de los nutrientes que va necesitando, porque inclusive vas al camino de lo que creo que es ahora nuestro gran objetivo, que es la personalización. Porque antes era como el plan para todos. Andabas de hidratación para todos. Y ahora estás viendo que tenés 30, 35 personas dentro de un equipo, y lo que vas logrando es que con estas alianzas, que vos quisieras decir que en algún momento algún deportista se lesiona o tiene algún tipo de situación por alguna causa, entonces va el nutricionista y en ese trabajo me dice, mira, voy a estar parado 15 días, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí vos vas y vas interviniendo, y eso, bueno, está bueno porque no es que antes era como que la nutricionista iba todo el tiempo, ahora es al revés. Es muy gratificante. Mira, y por ejemplo, dentro del punto de vista nutricional, ya por ejemplo, cuando tienes al, bueno, en este caso al jugador de fútbol, que es tu experiencia principalmente, cuando ya tienes a este deportista ya en un estado de lesión desde el punto de vista nutricional, lo que son los macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, o no sé, o sea, ¿qué aspectos hay que considerar o incluso alimentos a evitar o alimentos a preferir? ¿Cómo, qué nos puedes decir en relación a esto y pues la influencia directa que tiene la nutrición en ese proceso de recuperación? Bien, a ver, primero vamos a hablar del primero del plan alimentario. Ese plan alimentario obviamente va a estar modificado porque ese gasto, también se va a ver, el gasto energético que va a tener ese deportista va a estar distinto, va a ser diferente, o sea, como yo les decía, no va a estar entrenando o va a tener un entrenamiento adaptado y no va a estar compitiendo. Ahora bien, ese gasto que a veces uno, digamos, dice, uy sí, lo primero que piensa es que va a gastar la mitad de las energías o acá vos tenés que tener en cuenta que tuvo una lesión y que quizás hay un gasto energético, o sea, porque el cuerpo tiene una respuesta, ¿sí?, de lucha contra esta lesión, contra la cirugía, si en el caso que tenga una cirugía, cuánto tiempo de alguna manera va a estar en este tipo de lesión o recuperación y rehabilitación. Entonces, obviamente que esos macronutrientes van a estar, esas dos necesidades van a estar, digamos, modificadas. A ver, por un lado, ¿sí?, yo creo que es recontra importante la educación alimentaria y aprovechar ese espacio como ahora, lo que nos pasó puntualmente en cuarentena o en pandemia fue que empezamos a aprovechar lo que nunca, vieron que decíamos, nunca teníamos tiempo para hacer esto, esto, un montón de cosas y generalmente aprovechamos ese espacio para empezar a hacer educación alimentaria. Dentro de lo que son los hidratos de carbono, obviamente, cantidad, calidad, parece mentira, no sé si también a ustedes les ha pasado que a veces uno habla de esos hidratos de carbono en general, pero a veces, y si el arroz y la pasta, y si la pasta la pongo integral, ¿qué pasa? Y empezar el concepto de las carbograsas y si son hidratos de carbono deportivos, porque inclusive a veces digo, bueno, pero me tomo un gel, pero no, entonces uno va ordenando esa información y le va diciendo que inclusive, o sea, el concepto de esas calorías que quizás en este momento no son adecuadas utilizarlas o consumirlas, entonces uno va viendo desde el punto de vista de poder inclusive las que tengan mejores selecciones, y es como a los chicos, vieron que uno si les da el fundamento, ¿sí?, y la prueba, ¿sí?, de determinados alimentos, la cuestión digestiva, digamos, lo que le cae bien a uno no quiere decir que le caiga bien a otro, en esta situación, que vayamos viendo para atrás inclusive, sobre todo para qué, para que de alguna manera las cosas que hacían mal no las sigan haciendo mal, entonces en ese cambio, ¿sí?, fundamental, sobre todo en ese sentido cuando parte, digamos, de lo multifactorial, la parte de nutrición también tuvo, ¿sí?, quizás su peso, no quiere decir que porque quizás se deshidrató, sea la única causa que pueda haber provocado esa situación, entonces en ese punto se puede ir aprovechando y hacer un repaso sobre aquellos gustos y hábitos o hábitos alimentarios con respecto al deporte se puedan mejorar. Yo creo que, a ver, durante esta lesión o esta rehabilitación es muy importante el aporte proteico, de hecho creo que inclusive las necesidades son muy importantes que uno le lleve el apunte, inclusive que uno pueda traducir en alimentos para que inclusive sea práctico para el deportista, generalmente la biografía habla hasta de 2.4 gramos por kilogramos de peso para poder cubrir, entonces en ese punto es importante, o sea, la cantidad de proteínas que le van a dar, la calidad, o sea, que sean de alto valor biológico, donde el aminoácido importante es la leucina y que esta tiene que estar, digamos, presente en su aporte, y también el timing o, digamos, la distribución a lo largo del día. Entonces en ese punto, si vos tenés, digamos, porciones de 20 gramos, por ejemplo, generalmente es la porción de proteínas de aporte que tenemos que hacer en 4 o 5 comidas. Generalmente, inclusive, bueno, no sé, acá en Argentina por lo general hacemos 4 comidas y pueden haber dos colaciones, una colación de acuerdo a esa línea de tiempo. Entonces uno va viendo y trabaja con esa línea de tiempo, es entrenar a la mañana, es entrenar un doble turno, en este caso en la rehabilitación, cómo van a ser, entonces vos en ese timing vas viendo esas cargas proteicas. En el caso que, por ejemplo, a vos te puede pasar que tiene que ver con este gasto que yo estábamos hablando. Como decir, bueno, inclusive el deportista piensa, bueno, como estoy sí o sí en una situación que, bueno, no voy a gastar, que empieza, empieza a restringir. Entonces empieza a restringir, entonces no tiene apetito, no tiene ánimo, no quiere comer, entonces no cubre la cuestión proteica para esa recuperación que yo necesito, ¿sí? A nivel muscular, ¿sí? Entonces necesito un balance positivo, entonces si no tengo ese balance positivo, trato, bueno, quizás de esa necesidad y contemplar la necesidad de una suplementación proteica. Ahora bien, no solamente eso, sino hay otros nutrientes que también tengo que tener en cuenta, como los omega 3, el tema de la vitamina D y calcio, que básicamente son muy importantes, sobre todo si hay una fractura. O sea, entonces uno va viendo, ¿sí? Cómo va a ir, digamos, en la práctica, ¿sí? Que cuando hablamos de omega 3, hablamos de grasa de alto valor biológico, inclusive no estén, inclusive, dado con calorías vacías, o sea, que inclusive puede ser, como yo les decía, el ejemplo de las carbograsas, o el ejemplo de frituras, sobre todo por el otro, digamos, el otro tipo de deportista que, la verdad, que se descarrila, ¿sí? Sobre todo por una cuestión de que esa relación con la comida, en donde, bueno, el grasa se siente mal, y me dice, mirá, ahora no tengo ganas de hacer nada, o sea, o empieza, digamos, quizás se descarrila, desde el punto de vista, bueno, consume un poco más de alcohol, consume más cantidad de grasas, desde el punto de vista, digamos, de las calorías, o alimentos ricos, o se vieron que nosotros a veces hacemos asados, entonces hacen un asado recontra completo, picadas, entonces, se empiezan a descontrolar, entonces, de a poquito vas viendo, le vas dando el fundamento para que de alguna manera se vaya, ¿sí? Sobre todo en la segunda parte de la rehabilitación, o los más cercanos al campo, lo vayas haciendo de lo mejor de manera posible. Entonces, es muy importante, les vuelvo a repetir esto de la educación alimentaria, que cura la cuestión proteica, fundamentalmente, ¿sí? De hecho, inclusive, nosotros estamos, o sea, vieron que el tema de la parte terminosa, la parte de, digamos, de la salud muscular, y todo esto, de tratar de poder cubrirlo de manera eficiente. Claro, no, y rescatando lo que dices, es fundamental toda la parte de educación, porque es el momento en el que puedes hacerlo, y además que puedes conseguir que el jugador esté interesado, porque los jugadores, cuando se lesionan, lo que quieren es volver al campo lo más rápido, entonces, lo que tú le digas, si les dices que los va a ayudar a mejorar, de seguro lo van a hacer, y después se gana, bueno, lo que decía Paola, tu confianza, y bueno, el trabajo también se hace un poco más ameno, se crea esa relación bidireccional, que bueno, los interesa más en toda la parte de nutrición. Bueno, hace un momento hablaste sobre que había ese tipo de jugadores que a lo mejor se restringía mucho y no consumía las calorías suficientes. ¿Cuáles son las implicaciones de que pase esto durante el proceso de recuperación? Porque, por supuesto, la lesión en sí también requiere energía, o sea, también gastas, tienes un requerimiento de extra energía, dependiendo de la lesión y de la gravedad, por supuesto, ¿no? Sí, a ver, sobre todo esto que yo les decía, cuando empieza a haber una restricción calórica, que inclusive, desde el punto de vista nutricional, o sea, uno capaz que le da el plan y va viendo dos o tres variables, o sea, cómo la ingesta, desde el punto de vista de puede pedir un recordatorio, o puede preguntarle qué comió el día anterior, o cómo, digamos, la organización de sus platos, o sea, los diferentes tipos de recursos que vos puedes llegar a tener en el consultorio. Entonces vos ahí estás viendo que de alguna manera él o te restringe o subregistra, o en el punto de que, por ejemplo, esa disponibilidad energética no es la adecuada, o que viene inclusive quien decía lo que me dice, la verdad yo quise avanzar, no sé, en tal trabajo y termina recontra cansado, no responde. Entonces, cuando uno empieza a ver los signos y síntomas, y la cuestión, inclusive, más allá de dar lo observacional, por eso es importante que la nocionista, inclusive, esté en campo, observe, observe los partidos, observe, inclusive, la rehabilitación, o cómo se sintió, no solamente el hecho de decir, bueno, te doy el plan y hacelo, sino esto de esto empático que vos decís, el día de vuelta, sobre todo, que, inclusive, capaz que vos das por sentado, en la comunicación de que esto le va a hacer bien, y la verdad, te dijo que sí, ajá, ajá, y al final o no lo hizo, o no se da idea, o le da vergüenza de preguntártelo, entonces, uno va indagando, indagando, y entonces, en ese punto, en esa restricción calórica, tanto a nivel masculino como a nivel femenino, esto va a ir en detrimolio, y vos le haces entender, que, inclusive, vos le das tantas calorías, que a veces tienen miedo a aumentar de peso, sobre todo, ¿para qué? Para que, de alguna manera, la cicatrización sea buena, el hecho de que el aumento de la fuerza, sobre todo en las etapas donde se empieza a trabajar con el aumento de la fuerza, no vaya en detrimento de la misma, o el tema del aumento de la masa muscular, porque, de alguna manera, uno va a tratar de rehabilitar la zona que está lesionada, y que, de alguna manera, sobre todo, cuando, al principio, cuando, inclusive, lo que más me tocó ver, cuando, inclusive, al principio, con la primera cirugía de ligamento cruzado, ver esas piernas, donde uno, generalmente, parece como, no sé, se explotó, o vieron que, no, 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 realmente, o sea, ves que es la masa muscular, y vos vas viendo cómo, paso a paso, inclusive cuando yo le decía, de poder volver al proceso, y se empieza a fortalecer ese muslo, y ese cuádriceps, y entonces es cuestión de que va habiendo más fuerza, y vas haciendo los protocolos, y vas controlando con el kinesiólogo, desde la antropometría, porque hacemos la antropometría, y los controles, y vas viendo que, desde un método fotoscópico, del método, de alguna manera, de tomarse los perímetros, ya sea del muslo, muslo medial, y vas viendo, a lo largo del tiempo, cómo se va recuperando, y que, de alguna manera, que bajó tejido al pozo, que aumentó la masa muscular, cómo va controlando ese peso, entonces, a lo largo del tiempo, vas viendo que, vas contribuyendo, que si hace el déficit, no va a aumentar su masa muscular, su recuperación, no va a ser la adecuada, o puede tener, digamos, un retroceso, eso es lo que, generalmente, inclusive, que ellos hacen, como vos decís, todo lo que vos, o todo lo que hace el equipo de trabajo, le está indicando, entonces, en ese punto, cuando va entrando en confianza, y va viendo, y está siendo prolijo, con respecto a eso, más allá que, la respuesta individual es importante, sobre todo, cuando, viste, le parece que, ellos, cuando tienen su alta médica, y su alta quinésica, es relevante, puntualmente, es lo que hay que tratar de evitar, para que, de alguna manera, el regreso a la, digamos, a la cancha, o el regreso, digamos, a la práctica deportiva, hacia, en las mejores condiciones, esto que yo te hablo, el 120%, entonces, sobre todo, y no solamente en ese momento, sino después, lo que viene después, que todos son los trabajos preventivos, el hecho de, siempre de, de, ¿cómo se llama? Siempre digo, cuando, viste, cuando uno compara el auto, bueno, ya saben sus puntos débiles, ¿sí? Y en esos puntos débiles, tienen que trabajar, para, ¿sí? No, no entrar en lesión, o que esa fatiga, que está acumulando, no, no sea, no sea, en detrimento, digamos, o que sea un resultante de, o escuchar a su cuerpo, o el hecho de, ver sus alertas, como para que, de alguna manera, siempre tratar de parar a tiempo, más allá que a veces, racionalizarlo con ellos, quizás es más complicado, pero sí, sí, tratar de, de no, de no lamentar, un tema de lesión, ¿sí? Karina, y, o sea, lo que acabas de decir, cuando comenzaste a responderla, la pregunta, lo importante, de, de la parte de observar, y estar en el, en el campo, es fundamental, porque, pues, si no sabes realmente, qué está haciendo, o sea, porque por ejemplo, se está recuperando, y de repente esta semana, no sé, una semana X, aumentó un poco más la actividad, quizás tuvo una recaída, entonces tienes que volver a, a subir, a bajar, a subir, a bajar, eso no está escrito en piedra, y eso es un proceso dinámico, entonces sin duda, tanto la relación con el jugador, como la conexión con, con las otras integrantes del equipo, y conocer qué es lo que está ocurriendo, es, es fundamental, y me parece que es lo más bello de esto, que es la parte interdisciplinaria, en nuestro, en nuestro, bueno, en un deporte como, como es el fútbol, que es fascinante, que cada vez se ven más equipos, médicos, nutricionales, fortalecidos, ¿no?, en torno a un, a un, a un equipo. También mencionaste hace, hace poco, que ahora hay como más temas de, protocolos, o lineamientos, o todo esto, ¿no?, en la, en la parte quizás, teórica, ¿no?, pero, has mencionado que, bueno, hay tres grandes grupos de, de lesiones, musculares, tendinosas, óseas, y, y eso está muy bien, y bueno, aparte de eso, en cada uno de esos aspectos, el grado de, bueno, cada una tiene sus peculiaridades, y, y bueno, de cierto modo, nos dejaste claro la importancia de las calorías, las proteínas, ciertos macronutrientes, pero, ¿qué nos puedes decir, eh, respecto a, no sé, aspectos que diferencien, aspectos nutricionales, o recomendaciones nutricionales, que se diferencien entre una, entre un tipo de lesión, y otra, no solo desde el punto de vista, de lo que pueda decir la bibliografía, sino en tu experiencia, cómo, cómo lo has manejado, o, o cómo crees que puedes ir evolucionando, en este aspecto, con la evidencia que va, pues, acumulándose. Sí, a ver, eh, por lo general, lo más, digamos que, generalmente, vamos viendo, particularmente lo que es fútbol, generalmente son las lesiones musculares, y generalmente, todo lo que sea de ligamentos, entonces, puntualmente, en ese punto, vos vas viendo, a ver qué pasó con ese, o sea, por qué, se llegó al punto de romperse ese músculo, esa fibra muscular, que quizás vieron, que uno está pendiente, sí, nos informan que, el desgarro fue, de tal grado, o tiene tantos milímetros, o, digamos, la medida, o el diagnóstico que te puede llegar, a dar el médico, sin embargo, un chico, bueno, bárbaro, qué pasó, para, o sea, qué fue lo que llevó, desde el punto de vista nutricional, o en qué puedo ayudar yo, desde ese punto de vista, con el hecho de vaciamiento glucogénico, el hecho de una, de tener en cuenta la hidratación, las condiciones ambientales, desde ese punto de vista, entonces, a nivel muscular, para que de alguna manera, o sea, volver, digamos, a llenar esas reservas, puntualmente, sobre todo, ¿sabés cuándo nos pasa? Cuando tienen desgarros a repetición, entonces, en ese punto, vamos viendo, en ese, toda la cuestión de la carga energética, o la carga glucogénica, o esa periodización, a mí me sirvió mucho, en el punto de aplicar esta periodización, de los hidratos de carbono, ¿no? Sí, de la carga proteica, a lo largo de, yo siempre digo, viste, que ese gasto, o ver, yo incluso le digo, vos sos intenso, fíjate que, o tu puesto de juego, que tiene mayor desgaste, o en ese sentido, o la impronta, con respecto a la intensidad del ejercicio, que no es lo mismo, que un jugador pueda jugar, no sé, medio tiempo, a 90 minutos, a pleno, con un mayor, o estrés, que no es lo mismo, jugar con el que va segundo, que con el que otro equipo, que quizás, no está tan, digamos, está en mitad de tabla, quizás, o de alguna manera, un clásico con él, entonces, en ese punto, uno va viendo que, tengas las herramientas, y le he cargado bien el tanque, para que de alguna manera, no pueda estar, digamos, con una mayor probabilidad, de poder tener algún tipo de daño, y sin embargo, desde el punto de vista ligamentoso, también, o sea, toda la cuestión inmune, toda la cuestión de esa predisposición, el hecho de la cuestión biomecánica, o el hecho de sus caderas, del tema de las rodillas, si son la posición global, o sea, inclusive hace que vos veas como un todo, no es que solamente es esa rodilla, sino un todo, un todo, desde el punto de vista, sí, que, inclusive, ahora, vos imaginate con todo lo que ha avanzado, sí, no solo, o sea, todo el deporte, el calzado, el tema de la vestimenta, todo, o sea, es una cuestión, de que uno va tratando, de cuidar la salud del jugador, en su mayor expresión, ¿sí? Y desde el punto de vista óseo, obviamente, que toda la salud ósea, tanto mujeres como varones, es importante, inclusive, el déficit calórico, o a veces, esa salud ósea, ¿sí? Desde ese punto de vista, con respecto a, digamos, a la vitamina D, que inclusive antes, es como que antes, no estaba tan estudiada, y sí, que ahora hay muchos estudios, y con respecto a, que hay veces que no se ponen al sol, o el hecho de que también ahora, no tienen, digamos, cubierto bien, los requerimientos, el complejo, o sea, la vitamina B12, todo este cambio, que también es relevante, tanto en varones como en mujeres, que hay cambios alimentarios, desde el punto de, no usar tantas proteínas animales, y sí, más vegetales, entonces, en ese punto, digamos, ayudarlo en este proceso, ¿sí? Para que tenga todos estos macro y micronutrientes, ¿sí? Dependiendo de este vaciamiento glucogénico, en por un lado, la deshidratación por el otro, y cubrir macro y micronutrientes, que son importantes, con respecto a esa prevención de lesiones, que yo les estaba diciendo, o sea, con el omega T, la vitamina C, el calcio, ¿sí? El hierro, entonces, en ese punto, uno va tratando, de alguna manera, sí, hacer prevención, todo el tiempo, ¿sí? Para mí eso es relevante. Sí, la prevención es fundamental, y yo diría que, cuando hay un proceso, de lesión, de las, o sea, a mí me parece, desde mi punto de vista, de las cosas más importantes, vendría siendo, todo lo que es, el tema de calorías, o sea, que su requerimiento calórico, esté cubierto, y por supuesto, el tema de proteínas, porque al final, tanto, los tendones, como los músculos, como los huesos, están en constante recambio proteico, y por supuesto, que ahí es que deberíamos, como, afincarnos más, pero hablaste ahora, de algunos, algunos micronutrientes, que por lo general, utilizamos, como, en forma de suplementos, o, bueno, te quería preguntar realmente, si los utilizas en forma de suplementos, y si además utilizas otro tipo de suplementos, que parecen funcionar, y son de interés ahora, en esta área de lesiones, y, y bueno, cómo es su experiencia práctica, también, con el uso de, de ellos, si es que los usas, por supuesto. Ok, bueno, a ver, por un lado, tenemos toda la parte de bibliografía, que nos dice un poco la bibliografía, o sea, el hecho de la suplementación, en el caso que sea necesaria, de proteínas, por otro lado, estamos hablando de los omega, de la suplementación en omega 3, la suplementación, quizás, con respecto al determinado momento del uso de creatina, el uso de vitamina C, el colágeno, ¿sí? Que puntualmente, o sea, desde el punto de vista, creo que si vos no podés llegar a cubrir, ¿sí? Eso es importante. Hay determinadas situaciones en donde, quizás la proteína, yo creo que inclusive fue mi caso, en el punto de usar una proteína, y ver qué tipo de proteína, la digestibilidad, el hecho también de la persona, porque a veces, es que inclusive decimos, bueno, bárbaro, en esta situación, el deportista va a hacer lo que vos le decís, ¿correcto? Decir, bueno, bárbaro, va a tomar esa suplementación, pero si este, el perfil del deportista, a veces me olvidé, se me complicó, no lo tomé, me cayó mal, y todo eso, es como que de alguna manera, tener esa adherencia, a esa suplementación, ¿sí? O el hecho de decir, mirá, la verdad, tomarme la pastilla con omega 3, y después ver si puedo cubrir la vitamina C de otra manera, o combinada con colágeno, ver si es antes o después, de acuerdo al tipo de lesión, que finalmente un poco la biografía apoya eso, ya sea, viste, si es un tema muscular, o también, a nivel de, no de cartilagos, de ligamentos, entonces, en ese punto, vamos a ir viendo. En mi experiencia, sí, por un lado, tengo, mi experiencia sobre todo, el uso de, de whey protein, que, digamos, particularmente, se puede llegar a usar, inclusive, como yo hablo, como alimento de comodidad, o sea, lo puedo llegar a cubrir, por ejemplo, si el deportista, después de una sesión, inclusive, más fuerte, sí, de, ¿cómo se llama?, de entrenamiento, o sea, dentro de la rehabilitación, lo puedo llegar a hacer, o por ejemplo, viste que a veces hacen, ya empiezan con un doble turno de rehabilitación, o hacen a la mañana, no sé, algo de fuerza, y a la tarde es en pileta, o hacen un poco de isocinesia, qué sé yo, y después hacen también pileta, entonces, vas viendo en ese timing, para poder tener, bien arriba, sí, el aporte proteico. En mi caso, la verdad, fue el que más me respondió, y más usé, sobre todo, cuándo tuve que reforzar esto que yo te decía, a veces, el deportista, tiene algunas semanas que son un poquito más complicadas, inclusive, viste que, capaz que vos lo querés controlar, y la verdad, decís, ya, o sea, empiezas con una confianza, decís, bueno, esta semana no, pero la semana que viene, sí, o, en ese punto, bueno, la verdad, me dice, mira, vengo de malas, no comí tan bien, entonces, bueno, retomamos, entonces, en ese punto, vamos, vamos trabajando. Obviamente, que se emprolija bastante, cuando ya vieron, que parece, que va a estar echando los días, para volver a campo, o empiezan campo, o empiezan a correr, o empiezan a tener un poquito más de puesta a punto, ¿sí? Que eso está bueno, porque cuando vos medianamente estás cumpliendo ese proceso, con la suplementación, o eso todo ordenado, como yo te decía, todo protocolizado, ¿sí? Vieron que uno hace esa línea, quizás va viendo, y les va poniendo con dibujos, y hace la prescripción, porque capaz que, también, le decís, tomalo mañana, y después te llame, y te dice, lo tomo con agua, lo tomo con leche, y lo tomo, entonces, y vas viendo, entonces, cuando vos le vas a dar la indicación, y sobre todo gráfica, ¿sí? Porque eso también, inclusive, capaz que le das un papelito, una indicación, que también a veces nos pasa cuando nosotros vamos al médico, le decís así, cuando querés leer, y no sé lo que me quiso decir, entonces, en ese punto, o que lo anote él, o que él vaya anotando, y haciendo, digamos, un diario de toda esta situación, entonces, vamos anotando, ¿sí? Que hay veces, la verdad, el jugador se presta, hace, trabaja con vos en forma, con respecto al tema de la educación alimentaria, y vas probando estrategias, inclusive, en cada vez es capaz que una estrategia, que te funcionó con un jugador, que no te funciona con otro, o, no sé, inclusive, viste que a veces, tienen como esa, esa recuperación como mucho más rápida, y otros que es más tardía, o que tienen más miedo, entonces, en ese punto, uno va trabajando también, y va viendo, empáticamente, cómo se va a sentir el jugador, o el deportista en sí, entonces, en ese sentido, te digo, lo que más me sirvió, sobre todo, cuando son unas, ¿cómo se llama? unas rehabilitaciones largas, ¿sí? Y no es cuando, viene y te dice, en un parate, bueno, es un determinado desgarro, que puede estar, tres semanas nada más, y quizás ahí, empezás a trabajar otras cosas, desde el punto de vista, de emergencia, digamos, y puntualmente importantes, desde el vaciamento glucogénico, que no cubrió bien los hidratos, o el postpartido, o a veces, es un post ejercicio, viste, qué sé yo, no le van haciendo, uno va haciendo el hábito, de tener, sí, puntualmente, el trabajo, o el timing, porque capaz que vos decís, mirá, le quiero dar el batido, pero si le doy en batido, y está muy cerca de la comida, te viene y te dice, mirá, la verdad no tengo apetito, entonces, uno va viendo, o quizás, lo reemplaza con comida, lo traduce en comida, no necesariamente tiene que tomar el batido proteico, entonces, en ese punto, uno lo va trabajando, o, viste, eso hace con frutas secas, o cómo se llama, si quiere, o sea, complementa, sí, con hidrato de carbono, algunas fuentes de omega 3, entonces, uno va viendo para poder cubrir, cada uno de los requerimientos, y quizás, también lo apoya, para que después, se mantengan como hábito, sí, y dice, mirá, esto sí, te cayó bien, digestivamente te va bien, te estás sintiendo bien, entonces, de todo esto, mirá, el durante y el después, en determinadas situaciones, lo podés, tranquilamente, digamos, implementar, y eso también está bueno, porque la verdad que quedan, todas las enseñanzas, o todo lo que trabajaste a lo largo del tiempo, quedan, particularmente, en los jugadores. sí, bueno, y como lo, me encanta como lo dejas ver, como un proceso tan, tan dinámico, ¿no? Porque, a veces, lo que dice, la investigación es una cosa, y uno puede estar súper informado, pero, cuando lo llevas al campo, es, otro mundo, o sea, con cosas tan sencillas, como el tema, de la gelatina, y el colágeno, y esto, tú puedes llegar con esta, maravillosa idea, de esta gelatina, ¿qué tal? Que al parecer, bueno, primero, falta evidencia, bueno, pero que al parecer, es inofensivo, no es gelatina, al final, pero, no te la compran, no te compran ese concepto, y no lo hacen, entonces, me encanta, de verdad, Karina, me encanta, la manera práctica, en la que estamos, abordando esto, y, te quería preguntar, en tu experiencia, en el tiempo que has estado, en el tiempo que has estado, con Boca, por ejemplo, hay deportes, particularmente, el rugby, y el fútbol americano, en donde se ven mucho, este tipo de lesiones, Que los golpes en la cabeza, y el tema de las contusiones, que, que es un tema, que justamente, en este momento, está como muy, muy en boga, porque algunos deportes, han creado sus, sus protocolos, como el rugby, y todo esto, no sé, definitivamente, desde el punto de vista nutricional, no hay ningunos, lineamientos claros, ¿no? De repente, no puedes hablar, qué cosas se pueden estar estudiando, pero aparte, de lo que nos, que nos cuentes un poco, de qué dice la, la bibliografía, actualmente, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Qué te ha pasado a ti? O sea, si has tenido algún jugador, que ha pasado un proceso de estos, y cómo ha sido tu papel allí. Ya, en el caso de eso, o sea, puntualmente, ponerle desde un tiempo, esta parte, es como que, se ha visto en el fútbol, quizás antes, como ustedes decían, en determinados deportes de contacto, será común, de hecho, tienen, digamos, un casco, o algo de protección, con respecto a su, digamos, a la zona de la cabeza, para este tipo de situaciones. En cambio, ahora, con el tema de los cabezazos, o que van justo, los dos coinciden en forma simultánea, y los ves caer, o sea, y quizás, digamos, inclusive a nivel visual, es como que te da, te da mucha impresión, porque caen como un peso muerto, y puntualmente, ahí puede haber una pérdida de conocimiento, un desmayo, o en ese sentido, una conclusión, entonces, es cuestión de que, bueno, hay determinados protocolos, que de acuerdo a eso, se los hospitaliza, se les hace estudios, y generalmente, hay un reposo, digamos, deportivo, y en ese reposo deportivo, se lo va, digamos, el médico va, lo va monitoreando, para que, de alguna manera, haya una alta médica, y a partir de ahí, como se llama, pueda volver, digamos, de alguna manera, a la práctica deportiva, sin ningún tipo de problema. Digamos, eso es lo que puntualmente hay, si es con pérdida de conocimiento, si es sin pérdida de conocimiento, o el hecho de que puntualmente, haya podido tener algún otro tipo de problema. Sí, yo creo que todavía falta, falta mucho estudio, sin duda, es un área que, que bueno, en unos años, vamos a estar escuchando bastante, y probablemente tengamos un panorama más, más claro, ¿no? Bueno, ahora yéndonos al tema de las mujeres, ¿cómo influiría el ciclo menstrual, la susceptibilidad, o riesgo a cierto tipo de lesiones? Y si podemos, y si este aumento o riesgo de lesión se vería, o el de recuperación, incluso puede ser afectado por una baja disponibilidad de energía, que bueno, puede ser, yo creo que quizás no es tan común en futbolistas mujeres, pero bueno, se puede dar casos que sí puede haber. Sí, mira, a ver, un poco, les puedo contar mi experiencia con respecto, digamos, a lo que es fútbol femenino, ¿sí? Puntualmente, a ver, esto, el hecho de tener, vieron que uno habla de dos conceptos, que de alguna manera fueron optimizando en este tiempo, uno es el RETS, y el otro es el tema de la tríada, más allá que ahora podemos hablar un poco más en conjunto. Pero para mí es importante que la deportista, en el caso del fútbol femenino, sobre todo lo que es Sudamérica, vaya conociendo dos, que antes era como si caíamos siempre en el trastorno alimentario, o en la osteoporosis básicamente, o en ese sentido, una menor regla. Ahora, generalmente uno habla de salud femenina, en donde educar, educarnos, ¿sí? Desde el punto de vista de cómo es ese ciclo, de que cada una, digamos, vaya conociendo, pues, cuáles son, digamos, su salud menstrual, desde el punto de vista de cómo impacta, cómo impacta en su peso, cómo impacta en la fuerza, como en los entrenamientos, en la cuestión, digamos, si tiene un síndrome premenstrual, entonces, o si, particularmente, hay cosas que inclusive le pueden ser cómodas, que no es menstruar, si pueda tener una menorrea, y cuando vos le vayas haciendo, le estás haciendo la anamnesis, o le vas hablando, y me dice, sí, hace, no sé, tres meses que, digamos, que no menstruó, ¿cómo que hace tres meses? ¿no? Y ella lo ve como algo cómodo, algo quizás normal, y puntualmente eso, se tiene que ir monitoreando. Después, el hecho de que, y cómo impacta toda esta cuestión, digamos, hormonal, ¿sí? Dentro del punto de vista de la cuestión de la disponibilidad energética, como también de nuestra salud ósea, cómo puede impactar inclusive nuestro rendimiento deportivo. Entonces, en ese punto, esa disponibilidad energética tiene que ver que no esté en déficit energético, que no haya una restricción energética, sobre todo porque históricamente nosotros quizás estamos más pendientes de ese peso balanza, ¿sí? que muchas veces tiene que ver con composición corporal, con el tema de la fuerza, con el hecho de ese desarrollo, de esa masa muscular, vos acordate que inclusive en el fútbol femenino, históricamente, por lo menos en nuestro caso, no hay que haya escuelitas, enfermedades inferiores, recién ahora es como que hay una reserva, y hay una, digamos, una primera profesionalizada, entonces, puntualmente, es como que eso se va, de alguna manera, se va viendo. A ver, ¿se está tratando? O sea, hay una cuestión morfológica anatómica diferente, la cuestión de las caderas, el tema de que nuestra cuestión es alimentaria, el hecho de tener, digamos, la orientación social, el tema de cómo son nuestras rodillas, y quizás más en este tema de lo valgo, sí hace que quizás, también haya que evaluar, siempre en forma funcional, para ver cómo son, digamos, esos diferentes tipos de pruebas, para que se puedan hacer esta prevención, por eso es importante, y volvemos al hecho de la prevención, o sea, no cuando decimos, bueno, ya está hecho el daño, sino que podemos prevenir, inclusive, para que este daño no se produzca, sobre todo en nuestra salud. Y bueno, respecto al tema de la disponibilidad energética, es también relevante, ¿por qué? Porque cuando, si vos te encontrás con una lesionada, si no cubrís la parte proteica, o que generalmente, porque hace un déficit calórico, no cubre la cuestión, digamos, energética, para este proceso de recuperación, la recuperación no va a ser adecuada, la cicatrización no va a ser adecuada, el tema del aumento de la fuerza, el aumento de la masa muscular, es como que, de alguna manera, va a estar en una desventaja, yo siempre hablamos de que no dar ventaja, desventaja, una ventaja deportiva, entonces, que esa rehabilitación sea, digamos, en el camino adecuado. Entonces, también, inclusive, y también se lo comentaba, también un poco a Paola, era que, también el tratamiento, de alguna manera, cuando abordás, digamos, los deportes masculinos, tienen que ver con esto, del deporte femenino, en donde, cuando vos hablás de lo grupal, tenés que ir viendo, bueno, la composición corporal, digamos, su estructura, su biotipo, el hecho de la cuestión preventiva, todas las, digamos, las evaluaciones que se realizan, para ver con qué deportistas, que estás encontrando, y qué cosas podés ir viendo, a ver qué podés hacer, para hacer en forma preventiva. Y obviamente, en ese sentido, también, tenés que cubrir todo lo que sea, los déficit de macronutrientes, y de micronutrientes, que muchas veces, podemos encontrar. Entonces, en ese punto, me parece, recontra importante, educar, ¿sí? Educar, en esta nueva fase, o en este nuevo momento, donde el deporte, sobre todo el fútbol femenino, está muy urgente. está creciendo. Otra, otra cosa que, este, de repente, a comentar, y bueno, nos puedes contar, cómo, cómo ha sido tu, tu experiencia, con el fútbol femenino, es, el tema del, del ciclo menstrual, y por ejemplo, cómo, bueno, que si las, de los Estados, la selección de los Estados Unidos, y ahora el Chelsea, que, están hablando un poco más, del, del tema del ciclo menstrual, y, y esta, susceptibilidad, en la fase, cuando el estrógeno, está en su, mayor pico, que es antes de la ovulación, cómo eso puede, influir en, en lo que es la, la laxitud de las, de las articulaciones, y un mayor riesgo de, 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 del problema del ligamento. De lesiones, sí, del ligamento cruzado, de las piernas, de las rodillas. Sí, no sé si, si, como, porque, como esto es un área, que quizás está en pleno desarrollo, a pesar de que parece obvia, ha habido como un tabú, etcétera, es un proceso que está en camino, más que, la ciencia, cómo lo has llevado tú con las muchachas, has logrado que, que estén más pendientes del ciclo menstrual, o si, toman pastillas, etcétera, no sé, cómo, cómo, no, mira, a ver, dentro de lo que he estudiado, y que he revisado ahora, sí, en este, en este tiempo, dentro de la biografía, vos vas a encontrar diferentes, digamos, hay, por un lado, biografía que, hay apoyatura, desde el punto de vista de esto que vos me estás mencionando, en la parte estrogénica, o premenstrual, y postmenstrual, para ver, el manejo de las cargas de entrenamiento, eso por un lado. Después, otro, es cuestión de que se habla del punto de, digamos, de la toma de pastillas anticoceptivas, como para hacer un monociclo, para, de alguna manera, nivelar, o ver las cargas de trabajo, y que no estén tan expuestas a un, a una predisposición a lesión, o a una probabilidad de poder lesionarse. Eso se vio, creo que, no sabía tanto del Chelsea, pero sí en la selección de Estados Unidos. Entonces, lo que sí empezamos a hacer, que para mí me pareció relevante, es empezar, digamos, de alguna manera, el autoconocimiento. A partir de ese autoconocimiento, desde el punto de vista, nada, que viste que, de alguna manera, que antes uno anotaba, o tenía, ahora está el app, o sea, te facilita, puedes tener, inclusive te anotás, y puedes ver bien, cómo es tu ciclo, si es un ciclo más corto, si es un ciclo más largo, o es el hecho de, en algún momento, ver la ovulación, y quizás, eso en ese sentido, la verdad, no estaban, ¿sí? tan entrenadas con respecto a esto. Esto forma parte también de nuestro entrenamiento invisible. Así es. tratar de ir viendo, porque yo siempre digo, yo las veo jugar, yo las veo, sé que es un puesto de juego, que es cuestión de cómo es juego, que es cuestión de que, bueno, en ese punto, también es dinámico, pero en ese entrenamiento invisible, tiene que ver con, las cargas, bien, toda su fisiología, su fisiopatología, su cuestión digestiva, y también su salud menstrual. Entonces, en ese punto, me pareció un gran punto de partida, ¿sí? Educarlas de ese punto de vista, ¿sí? Porque antes era, viste que parece que no, pero antes era como más tabú, viste que le preguntan, típicamente, decir fecha de auto-menstruación, ¿eh? Entonces, bueno, bárbaro, te pregunto esto, te pregunto por esto, por esto y por esto, le das todos los fundamentos, y de alguna manera, creo que el tema de informarnos, ¿sí? Y cómo informarnos a ellas, y cómo informárselos a ellas, también tiene que ver con esto, que tiene que ver con el manejo de los combustibles, del hecho de cómo puede impactar en el rendimiento, y la creencia de lesiones, como venimos hablando. Sí, bueno, excelente, y bueno, qué bien que es un aspecto que vas a tomar un poco más, en cuenta, el bueno, el club, como en general, y espero que, bueno, que sea de provecho, además que uno las va conociendo también un poco más, cada persona es totalmente distinta. Has mencionado en varias oportunidades, como la parte interdisciplinaria, ¿no? Con el kinesiólogo, el médico, y todo esto, y algo que Andrea y yo, a veces nos hemos preguntado, o hemos comentado en cómo, en cómo nos sentimos, nosotras como nutricionistas, cuando hablas de la parte de rehabilitación de lesiones, y de repente te metes en el proceso como tal, etcétera, no sé si puedas sentir, o cómo se pueda ver, que de repente algo que nosotros nutricionistas criticamos constantemente, que es el intrusismo de otros profesionales en nuestra área de experticia, quizás es algo que a veces nosotros podemos pecar por hacerlo también, si nos metemos mucho en el tema de la lesión, no sé cómo ves esto. Sí, pero a ver, el hecho para mí es relevante, o importante, el concepto de lo interdisciplinario, o sea, para inclusive conocer el proceso, yo también hago, digamos, conozco el proceso del otro, o lo que hace el otro, y de alguna manera, de esto de que yo te digo, la empatía, interactuar, y de alguna manera crear criterios, consensos, ponernos de acuerdo con respecto a los tratamientos, de formar un equipo también, y estar detrás de ese deportista. Sí, en ese punto es, obviamente, a veces no confundir, una es nutricionista y no hace rehabilitación, no es kinesiólogo, pero sí en ese sentido, por ejemplo, yo preguntaba a los médicos, bueno, aquel tipo de cirugía, qué tipo de cirugía que se realiza, cómo es el reemplazo, si es, digamos, o cuál va a ser la, cuánto tiempo de rehabilitación va a tener, o en ese sentido, no sé, me ha pasado de, de interactuar con los médicos, con los kinesiólogos, o el kinesiólogo que lleva a cabo, de tal o cual jugador, porque quizás es el que de alguna manera, está haciendo el seguimiento, o decirle también, mirá, me pasa esto, ¿por qué? O sea, cuando inclusive, la primera vez que cuando yo les decía, la primera impresión que tuve, cuando me encontré con esas diferencias anatómicas, con respecto a los dos muslos, y yo digo, bueno, ¿por qué pasa esto? entonces empezar el tema de la atrofia muscular, como respuesta, sí, y bueno, vamos a ir, ¿qué te parece si vamos controlando el tema de los muslos, o el tema de la antropometría, en vez de hacer la antropometría, cuando ya está yendo al campo? Bueno, ¿qué te parece si vamos viendo, cada cuánto podemos hacer una antropometría, o controlar, no sé, determinados pliegues, o para que de alguna manera, no suba tanto la masa adiposa, por ejemplo, y eso, la verdad, en mi caso, la verdad, recontra bien, sí, es más, he hecho consultas, inclusive, cuando hay algo que no, que me llame la atención, o el hecho de que, por ejemplo, mismo, viste con el qué, el por qué, y el para qué, y el depende, en todo esto, que inclusive, muchas veces lo aplicamos, con respecto a la parte nutricional, también, obviamente, tiene que ver con determinada lesión, o sea, por qué, inclusive, la ruptura muscular, o la fractura, o la microfractura, o por ejemplo, me ha pasado, a ver, lo que me había llamado mucho la atención, era el tema de las, digamos, las lesiones en los pies, ¿sí? Con respecto a, puntualmente, a todo lo que pueda pasar con, por ejemplo, los traumatismos en las uñas, o el tema del tipo de calzado que utilizan, en este caso, del botín, o el hecho de, por ejemplo, con tapones y tapones, o sea, un montón de factores, que tienen que ver, que quizás lo hablas con el utilero también, o también, o sea, en toda la línea de todo este grupo que trabaja para el equipo, tiene que ver con el hecho de decir, bueno, la curiosidad de que por qué, ¿por qué le diste esto y no le diste lo otro? Y aparte, inclusive me preguntan a mí en el comedor, ¿por qué pusiste, qué te parece, o escuché tal cosa, o los cambios de alimentación, o los cambios con respecto a, digamos, un plato nuevo, o lo que fuera, o el hecho de ese sentido, bueno, importante el omega-3, bueno, ¿dónde están los omega-3? Y bueno, empezamos a traducir, ¿cómo es decir? Traducir en alimentos, esto, ¿viste? Entonces, o cosas que ponemos quizás en, como ayuda, memoria, bueno, ¿a qué equivalen 20 gramos de proteínas? Entonces vamos poniendo, como para que de alguna manera, sepan las equivalencias. Entonces, en ese punto, también, porque en algún momento, qué sé yo, la mayoría practica deporte, entonces también puede pasar que, bueno, en algún momento, se desgarren, o tengan algún tipo de distensión, o algún tipo de, de lesión, entonces vos lo vas ayudando, sí, puntualmente, y haces ese trabajo interdisciplinario todo el tiempo. Sí, esto me hace acordarme a, no sé, a una frase que me gusta mucho, que, o sea, cuando trabajas solo, vas bien, pero cuando trabajas en equipo, llegas mucho más lejos, ¿no? Y al final uno puede apoyar un área, sin tener, no te estás metiendo en un área, sino más bien está haciendo un apoyo, para que ese atleta, al final, se recupere más, darle un poco más de recursos, ¿no? O sea, al final, el objetivo de nosotros es que el equipo ande bien, y el equipo, el jugador llegue a su máximo rendimiento, que se sienta bien, y por eso, o sea, si mientras lo hagamos a un punto, o sea, como desde una postura de respeto, y de saber hasta dónde puedo llegar, yo no le voy a decir al kinesiólogo, no, es que yo voy a curar solamente esta lesión con mis mágicos alimentos, sino que, bueno, tú estás apoyando el alimento, pero al final, todo el mundo también está haciendo su parte. Y bueno, quería preguntarte, si tienes algún caso relacionado a todo este tema de recuperación de lesiones, algún caso que te recuerdes durante tu práctica que quieras compartir con nosotras y con nuestros oyentes. Ay, mira, la última, digamos, rehabilitación larga, ¿sí? Fue de Pipa Benedetto, que ahora está en el equipo francés del Olympique de Marcel, ¿viste? El año, hasta, bueno, cuando, antes de pasar, él justamente se lesiona en la rodilla, en una cirugía que justamente inclusive, nada, todo lo que les conté, o sea, todo me pasó, porque inclusive fue difícil, porque puntualmente era el momento de tope, digamos, de su carrera, y nada, era poder empezar a trabajar desde todo lugar, la educación alimentaria, de acompañar este estadio de que, por ejemplo, que a veces no tenía ganas, que a veces uno habla de seis meses, que parece una determinidad, para él, para mí, para el quinesiólogo, los controles médicos, y puntualmente, la verdad, inclusive hablando con él, en contacto, yo le digo, bueno, pudiste aplicar, y la verdad me dice, mira, todo lo que me decías, me acuerdo, porque puntualmente ahora, lo tengo recontro incorporado, inclusive ese paso, digamos, del deportista, que cuando está acá, cuando está, digamos, en Europa, y puntualmente, eso ya lo tiene como, ese entrenamiento invisible, lo tiene incorporado, desde el punto de vista de que yo te decía, el tema de los macronutrientes, que tenga, digamos, que tenga sus cuatro comidas, que no salte, o que de alguna manera, esa línea de tiempo, que eso es esa línea de tiempo, que me decís todo el tiempo, desde el antes, el durante, y el después, o la preparación para un partido, como para que de alguna manera, él esté concentrado, obviamente, en el partido, y lo demás, lo tenga totalmente incorporado, esto que ya hablamos del timing, o el entrenamiento invisible, entonces, todo ese, digamos, los controles con el, con el kinesiólogo, ir viendo, digamos, cuando fue su primer partido, después de la, de la lesión, o el hecho de que, bueno, que inclusive, este, la medición de, de sus cuádriceps, o en ese sentido, de que, bueno, que íbamos haciendo todo un diario, de controles, con respecto a, a los controles antropométricos, y también fue relevante, porque inclusive, fue poniéndonos, desde el minuto cero, poniéndonos objetivos, a corto o largo plazo, si, esto que yo les decía, bueno, tratemos de que no suba tanto de peso, o este lastre, que, que inclusive, el impacto que iba a tener, si uno iba a tener, un, un superávit de peso, que no iba a ser, adecuado, para cuando él ya empiece el campo, o el tema de las, el punto de las fuerzas, entonces, durante una, la última pretemporada, él estaba rehabilitándose de su lesión, entonces, en ese sentido, era, digamos, de alguna manera, seguir su timing, si, de, de su rehabilitación, de mañana, y de tarde, o el trabajo en el agua, en la pileta, entonces, en ese punto, también, fue, fue muy relevante, si. Sí, bueno, y además, eso, que, que viene el impacto, que, bueno, una, de una situación desafortunada, como fue, como para él, pudo haber sido esa lesión, en ese momento, de su carrera, bueno, todos los aprendizajes, desde cualquier punto de vista, son algo que, después, llevan con, con ellos, durante, durante los que le quede, de carrera, y quizás, pues, vean la importancia, en lo que puede hacer, que su carrera, se prolongue, depende mucho, de la parte, pues, nutricional, también, entonces, pues, a partir de una situación desafortunada, con toda la parte de educación nutricional, le das herramientas, para su continuidad, en el deporte, e incluso, una vez, que dejen de ser profesionales, porque ellos no dejan, de jugar fútbol, nunca, nunca dejan de jugar fútbol. Sí, básicamente, o sea, que, salen reversionados, o sea, salen con una mejor versión, salen, digamos, en un estado, de mayor elevación, como les digo, o, posiblemente, que lo puedan seguir, aplicando después, porque no es quizás, en ese momento, y dijo, es en ese momento, y no lo aplico más, porque fue un momento, digamos, feo, en ese momento, entonces, ahí salen fortalecidos, y lo siguen aplicando, y eso está, o que te lo digan, porque a veces, capaz que decís, bueno, pierdo el contacto, y quizás, uy, sí, cómo te fue, la verdad, me dice, mirá, lo que vos me decís, tenés razón, o, puntualmente, los cambios de alimentación, o de determinados macronutrientes, que quizás, estábamos a costuros en Argentina, y ahora en Europa, no los puede aplicar, o nos pasa también, cuando visitamos, sus países, entonces, en ese punto, eso también, uno tiene que, de alguna manera, poder adaptarse. Mira, bueno, Karina, muchísimas gracias, por, por todo, la información que nos has dado, hoy, desde, todos los puntos de vista, me encanta, que fue súper práctico, que es lo que, realmente, es, quizás, lo más importante, y estoy segura, de que nuestros oyentes, le sacarán mucho provecho. Nuestra última pregunta, no tiene que ver nada, con nutrición, se las hacemos, a todos los que pasan, por este, podcast, y, bueno, algunos dicen, que es una pregunta difícil, no sé, ya veremos contigo, pero, básicamente, si tuvieras que elegir, una cualidad de tu personalidad, o un hábito, o ambos, que tengas, y, que, y recomendarlo, a los demás, cuál, o cuáles serían, y por qué. Ay, que, miren que es, realmente es más fácil hablar del otro, pero, uno tiene que, sí, es como que, es más, es más complicado, sin embargo, a ver, a lo largo, siempre me preocupé, por ser proactiva, por ser, o sea, son muy inquietas, con respecto a eso, y me preocupo, por que el otro, esté lo mejor posible, en ese sentido, entonces, quizás, eso es lo que, de alguna manera, siempre trato de, de, ¿cómo se llama?, de trasladar al otro, que el otro se sienta contenido, que le pueda dar a esas herramientas, que yo les hablo, para que puedan, tener una mejor versión, desde mi lugar, desde la cuestión de la nutricionista, ¿sí?, y eso, la verdad, me ha, creo que, me ha permitido, permanecer, en mis lugares de trabajo, la verdad que eso, de alguna manera, es lo que más valoro, y trato de preocuparme, siempre, en tener una mejor versión. Increíble, yo creo que, pienso exactamente, que tú, hay que ser proactivos, y, y siempre estar dando, lo mejor de cada uno, para, bueno, estar feliz, y, y al final, hacer lo que nos gusta, ¿no?, pero bueno, Karina, de verdad, muchísimas gracias, por haber compartido, este tiempo con nosotras, encantadas de, de hablar contigo, de aprender de ti, espero que, nos veamos, en algún momento, después de esta pandemia, y, 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 estamos a la orden, para lo que necesitas. Bueno, muchas gracias a ustedes, disponible, para lo que ustedes necesitan, sí, como siempre, más que invitadas, sí, a Argentina, para, para visitar, y compartir también un poco, de, de la práctica, así que, cuando quieran, están más que invitadas, no nos los digas dos veces, que Argentina es uno de mis sitios favoritos, pero, pero bueno, esperemos que esta situación pase, y si es así, nos podamos conocer, muchísimas gracias, Karina, y, bueno, conocer en persona, porque ya nos conocemos vía virtual, virtual, muchísimas gracias, de verdad, y, bueno, nos mantenemos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Bye. Esto fue, Más que Nutrición. Suscríbanse, y compartan este podcast, si les gustó. Hasta el próximo episodio. Chao. 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 Gracias.